si un gobierno gana en noviembre de este año las elecciones sin reformas dicho gobierno puede ser señalado de ilegítimo por la organización de estados americanos dijo el ex embajador edgar parrales las exigencias de la oea son prácticamente las mismas que este suscribió el gobierno con la oposición en marzo de 2019 entonces la oea retoma esas exigencias y las plantea digamos como un ultimátum para que el gobierno se decida pues a realizar las reformas de lo contrario queda expuesto y en peligro de ser declarado como un gobierno ilegítimo si no hace las reformas y no garantiza unas elecciones aceptables y transparentes y las elecciones que vengan después de eso serían consideradas como espurias como unas elecciones falsas y tendría que declararse que el gobierno que resulte de esas elecciones sea un gobierno ilegítimo a eso se expone el gobierno de nicaragua se está luchando de parte de la oposición para conseguir que se dé el diálogo entre la oposición y el gobierno para que se le planteen oficialmente las propuestas de la reforma y se decida a aceptar las parrales recordó las condiciones que deben existir para que nicaragua pueda enrumbarse a la democracia ya todos sabemos en qué consiste consiste en digamos en liberación de los presos políticos este dar puertas abiertas para el retorno de los exiliados abrir las puertas para la el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos tanto de la onu como de la oea como de otros organismos privados de que tienen también digamos un gran prestigio internacional en materia de derechos humanos así como también para que deje de espacios libres de acción a las organizaciones nacionales de derechos humanos se pide también que cese la represión en todas sus formas porque de marzo de 2019 para acá en vez de haber cesado la represión ha incrementado en volumen y en tipos de represión este todo eso tiene que cesar luego este las reformas electorales que implican cambios de magistrados una revolución total de toda la estructura interna administrativa del consejo supremo electoral para noticias 12 castalia zapata